El rey Koopa Y derrotan a la malvada familia Koopa Atraparé a esos hermanos Las aventuras de los super hermanos Mario Una aventura totalmente mágica Fábrica de varitas mágicas ACE Hacemos una nueva varita cada siglo Hmm, si, este debe ser el lugar Aquí está joven amigo La varita mágica que tu rey mago ordenó Hechizada personalmente por el mejor hacedor de varitas mágicas del mundo Ja ja ja, o sea yo Ya era tiempo He estado esperando durante 50 años a que esa tortuga termine esa varita ¿Eh? ¿Un Koopa? Oye rey papi, el tonto de la varita acaba de caer ¿Y que esperamos que no vamos? Esto es horrible, el rey Koopa y su tropa van a cooperrobar mi varita mágica Fíjate en esto, honguito Yo como Super Mario destaparé el drenaje Y toda el agua detenida en tu bañera correrá más rápido que el invencible Mario ¿Ah? Mario es el rey mago del oeste Luigi, Mario, esos feos Koopa van a robar mi varita mágica si no los detienen ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué está diciendo? Ellos planean realizar su emboscada cerca de la cascada ¡Oh no! El mensaje se fue por el drenaje, honguito Mírenlo por el lado bueno muchachos, ya arreglamos la bañera y yo puedo encontrar esa cascada Les dije que la encontraríamos, solo espero que no sea demasiado tarde Ahí está el mensajero y todavía tiene el cofre con la varita ¡Entrégame esa varita! Podríamos decir que esa varita ya es nuestra No, si Mario Flamígero tiene que decir algo al respecto Esto es a que arde -¡Oh! ¡No! ¡Dónde estamos! ¡Ezcapamos del rey Koopa! ¡Ay, qué sucede! No te preocupes, Honguito. Estamos en casa. Estamos a salvo. La varita está a salvo. Es grandioso. Y ya que salvé la varita mágica de los malvados Koopas, ¿ustedes creen que yo...? ¡No! ¡No pienses! Solo un mago entrenado puede manejar esa varita sin peligro. Y tú no estás calificado. Eso es cierto. Esa varita solo puede ser usada por mí. Más rápido, caracol. Más rápido. Entre más pronto esté en mis manos esa varita, serán mejor. Solo un mago entrenado puede tocar esa varita. ¡Ah! ¿Pero qué tal si los Koopas encuentran mi casa y atacan? No podría dejar que capturaran a la princesa, ¿verdad? Para poder salvarnos a todos, debo usar la varita. Vaya, con esto me siento como si ya fuera un gran mago. ¡A bailar! ¡Y cinco, seis, siete, ocho! ¡Esto es asombroso! ¡La varita funciona! ¡Funciona! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero una silla bailadora no es suficiente para derrotar a los Koopas! Debo crear algo más poderoso, como... como... ¡Ja! ¡Como un par de criaturas gigantes de tubería! ¡Esto es grandioso! ¡Y ahora es su turno para elevarse! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Vamos, rápido! ¡Quiero que bailen más rápido! ¡Deprisa! ¡Más! ¡Más rápido! ¡No me gusta que usen ese tono de voz! ¡Yo soy el gran mago Honguito! ¡Y les ordeno que... ¡Ay! ¡¿Qué hacen?! ¡Ay! ¡Oigan, muchachos! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Sólo estaba jugando! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿Qué estás haciendo, Honguito? ¡En serio! Yo no hice nada, muchachos. La... la varita se salió de la caja. Luigi, ¿te gustan las estampillas? Sí, las colecciono. ¿Por qué? Porque si no hacemos algo rápido, eso es en lo que nos van a convertir a todos. Parece que esos bloques te están persiguiendo. ¿A mí? ¿Pero por qué me perseguirían? ¿Estás seguro de que esa varita se salió sola del compre? Lo discutiremos después, pero por ahora debemos alejarnos de la casa. La princesa aún está adentro tomando su siesta. ¡Vamos, corran! ¿Cómo podemos correr? Aquí solo hay un precipicio. En ese caso, salteo. ¡Qué gran escape! Bien, Honguito. ¿No hay otra cosa que nos quieras decir? La varita. Ellos la tienen. Hermanos Boomerang, tráiganme esa varita. ¡Ahora están bajo mi control, cañería oxidada! ¡Eso fue maravilloso, papi inteligente! ¡Pero ahora es mi turno! ¿Ah, sí? ¿Y quién dijo eso? Yo lo digo. Digo que es mío, 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 mío. Mario, Luigi, ¿a dónde se fueron? ¡Hola, princesa! Realmente lo siento mucho, pero he decidido que quedes bajo arresto domiciliario. No te preocupes, princesa, nosotros te salvaremos. ¡Claro que no! Ahora es mi turno, hermanita adorada. Y yo digo que es la hora de jugar a ataparlas. ¡Ah, no! ¡Ay, no! Bien, por fin, la bujón. Pero ahora es mi turno. Yo digo que es hora de que esta planta peraya crezca. ¡Ay, si no quiero ser alimento para plantas, más vale que huya! ¡Aguanta, honguito! ¡Yo te ayudaré! ¡Estoy libre! ¡Estoy libre! ¡Oh, escucha, Mario! En realidad, la varita no se salió del cofre por sí misma. La verdad es que yo creí que podía ser un gran mago, pero me equivoqué. Ahora, si quieres arreglar las cosas, ayúdame con el plan que tengo. Atrae a esos bloques aterrorizantes. ¡I am the storm! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡ oy esta Knife! ¡Ah, aima sostén! ¡Fundering down like fire and ice! ¡Watch where you walk! ¡Cuidnight strikes twice! ¡Ahora americana! ¡Ahora americana! ¡ nawet! ¡AH! ¡Cuidado, Koopas! ¡Allá voy! ¡Dame acá! ¡Ay, sí! ¡Me das muchísimo miedo! ¡Planta piraña, cómete ese hongo! ¡Ahora verán todos! ¡Oye, tú, Honguito, vete de aquí! ¡Vete y llévate a esos bloques! ¡Suéltame! ¡Si tan solo pudiera encontrar un superbloque! ¡Oh! ¡Dame esta varita, Koopatonto! Muy bien, Honguito. Es hora de tu truco mágico final. ¡Ordeno que toda la magia desencadenada se detenga ahora! ¡Papi querido, ¿qué te parece si nos ocupábamos de aquí? ¡Papi! ¡Papi estoy totalmente de acuerdo contigo! ¡Oh! Y para ayudarnos en su camino, les pediré a las criaturas de tubería que les den una mano. ¡Oh! 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 Ahora en adelante dejaré la magia para el verdadero experto. Lo único que me importaba era recuperar mi varita mágica especial. Es que la necesito para asar mis salchichas. ¿Esperó 50 años para eso? ¡Ay! Tal vez yo no soy el único que no sabe lo que está haciendo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!